Sistemas circulatorios Sistemas circulatorios Sistemas circulatorios El órgano principal es el corazón que tiene el tamaño de las uñas en agua En su interior se encuentran 4 variables El corazón bombea sangre y la lleva a todas las células del cuerpo transportan los dientes y bases ¿Cómo esta formada la sangre? La sangre esta formada por el plasma sanguíneo que es la parte líquida de la sangre y por los elementos formes que son los glóbulos rojos que transportan los nutrientes los glóbulos blancos que matan bacterias y virus y las plaquetas que se unen cuando hay una herida para evitar que se haga mucha sangre ¿Cómo circula la sangre? La sangre con oxígeno sale por la arteria aorta y se evita hacia el todo el cuerpo y la sangre con dióxido de carbono sale hacia el corazón por las venas cargas y sale hacia los pulmones y se carga de oxígeno y vuelve hacia el corazón y vuelve hacia la emoción espero que les haya gustado mi video señorita chao 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 chao